¿Cómo están amigas y amigos del Ángel Metropolitano? Yo soy César Aldama y les traigo el resumen del fin de semana. Ya sabíamos que Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, Electra y otras, sigue haciendo que sus empleados vayan a trabajar a pesar de la pandemia. Bueno, el colmo vino cuando su conductor estrella, Javier Alatorre, dijo de plano que ya no le hagamos caso a López Gatell. El presidente exculpó al mensajero, pero Gobernación emitió un apercibimiento para que Azteca manifieste públicamente respeto a las decisiones sanitarias porque si no se le va a iniciar un procedimiento de sanción. Informar conlleva responsabilidad pública, no lo olvide al momento de elegir su fuente. Es desagradable, pero es información relevante. A las personas que mueren de COVID-19 en la Ciudad de México no se les puede realizar necropsia ni se les puede trasladar fuera de la zona metropolitana, mucho menos al extranjero, y se recomienda no realizar velorio. Así lo establece el protocolo específico que dio a conocer la Secretaría de Gobierno. Por su parte, la Asociación Nacional de Directores de Funerarias confían en no verse rebasados y estiman que el pico sería de entre 500 y 600 muertos por COVID en un día. Siempre se puede estar peor. Ojo con esto. En Estados Unidos, en ciudades de Michigan, Nueva Hampshire, Maryland, Florida y Texas, se dieron manifestaciones de entre 200 y hasta 3.000 personas en contra de las medidas de confinamiento por COVID, a pesar de que Estados Unidos es el país con más contagiados y más muertos por el virus. Lo peor es que en algunos casos las protestas son alentadas por el propio Trump, quien atiza contra los gobernadores demócratas. ¿Qué tal? Ya le habíamos contado de una prueba desarrollada por el Poli. Pues ahora investigadores de la Facultad de Ciencias de la UNAM tienen casi listo un biosensor que podrá detectar el COVID-19 más rápido y barato que las pruebas actuales. Podrán hacer hasta 43 pruebas en 90 minutos. Se calcula que el costo por prueba sería de unos 300 pesos. Tenemos que invertir en ciencia nacional. Y en los temas a seguir, pura grilla en torno al COVID. Primero si Azteca acata o no el apercibimiento. Luego se prevé disputa entre el gobierno federal y el de Jalisco por aumento de restricciones allá. Y finalmente las reacciones de los senadores por la sesión para aprobar la ley de amnistía. ¿Quiere más información? ángelmetropolitano.com.mx. Buena semana.